¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Juan Miguel se quedó dormido en el debate final de GH Duo. A lo largo de todo el concurso, Juan Miguel ha sido tachado en más de una ocasión de mueble, además de acusarle de que nunca se quería mojar ni opinar sobre los problemas que iban surgiendo a su alrededor entre sus compañeros. Ahora el peluquero ha protagonizado un momentazo en el debate final de GH Duo al quedarse dormido. Antonio me ha avisado de que Juan Miguel se ha quedado dormido, decía Jordi González provocando las risas del público allí presente y del resto de sus compañeros. Y es que algunos de ellos no se habían percatado de esa cabezadita que había decidido echarse el peluquero, en serio, se oía decir a Candela. Vienes el programa y te quedas frito, le reprochaba el presentador. Él rápidamente quiso explicar, sin negar que efectivamente se hubiera quedado algo traspuesto, estuve toda la noche de fiesta y no he podido dormir, confesaba reconociendo que no había descansando. Pero, además, cuando ya por fin se fue al hotel, la almohada no era tampoco de su agrado, las almohadas son muy altas y muy raras, decía excusándose. Además también enseñó las gafas de sol con las que pretendía pasar desapercibido y que nadie se diera cuenta de que estaba echándose una siesta. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.